Más información www.mesmerism.com Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así debajo el sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció uno Fue un error y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari Montamo' el party Paramos bikini con to' la mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacudete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob square plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea? Bob Espongebob, how you know what I mean? No party, party, no bad party Baby busca tu paraguas Peso, peso como si fuera agua Hey, como si fuera agua Jip over me, man Taini, Moff'timar Yu-Hi-hai van